Con la mano izquierda en alto y entonando el himno insignia, los militantes del FMLN celebraron el cierre de campaña del partido, el cual se llevó a cabo en el Parque Central de Santa Ana. Hubo lleno masivo, ya que se concentraron personas de Huachapán, Sonzonate y Santa Ana. Luego de horas de espera, los candidatos para presidente y vicepresidente de la República se hicieron presentes. Entre gritos y aplausos, subieron al escenario donde los dirigentes del partido comenzaron a dar agradecimientos a los asistentes al evento. Estamos cerrando esta campaña aquí, iniciando en la ciudad morena de Santa Ana. Más rojo de trabajadores, de campesinos, de cafetaleros, de cañeros, de empresarios, de cortadores de caña, de zapateros, de sastres, de profesionales, de comerciantes, de artistas, de médicos, de enfermeras, de empleados, de empresarios. Es decir, el partido del pueblo presente aquí en Santa Ana, de Sonzonate, a Huachapán. Los aplausos continuaban y la felicidad en los rostros de los simpatizantes se hacía presente. Uno de los cantantes salvadoreños con mayor fama internacional se hizo presente en la tarima para dedicarle una de sus canciones más populares a los candidatos, así como a los que asistieron al cierre de campaña. Luego de la pausa musical, el candidato para vicepresidente de la República por el FMLN se dirigió al occidente del país. A 14 días, así como estamos ahora, con alegría, con entusiasmo, con optimismo, con seguridad, vamos a ganar el 2 de febrero. Vamos a ganar. Finalmente, el vicepresidente de la República y candidato presidencial para estas elecciones se refirió a los triunfos que el partido ha alcanzado y espera seguir alcanzando en caso de ganar las elecciones presidenciales. Esa era de transformaciones cambió la vida del pueblo salvadoreño. Por eso, los primeros que defienden el cambio es nuestro pueblo. Nuestro pueblo no va a permitir retroceder al pasado. ¿Ustedes quieren regresar al pasado? No vamos a retroceder. Por eso vamos a ganar en primera vuelta. Lamentablemente, no todo fue fiesta. Debido a la magnitud del evento, la prensa no fue del todo bienvenida. Nuestro camarógrafo fue víctima de agresión por parte de los guardaespaldas de los candidatos. El cierre de la campaña continuará alrededor de todo el país durante los 12 días restantes para que los partidos políticos puedan hacer su campaña proselitista. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.